Si la mete Puebla está en cuartos de final, si la mete George está en cuartos de final, Pasito Tontón, George Corral, gol del Puebla, gol del Puebla, que está en cuartos, que echa el campeón, que le voy a la corona, que da la campanada y que como dudo de eso.